En Bolivia suman casi 13.000 las personas que se encuentran en las cárceles con detención preventiva, cifra que se pretende reducir sustancialmente mediante el proyecto de ley de abreviación procesal penal que será modificado en la Cámara de Senadores y devuelto a la Cámara de Diputados. Pero al ser una transformación estructural y profunda para descongestionar el sistema penal, para brindar mayores garantías respecto a la detención preventiva, para descongestionar las cárceles, para ampliar derechos a favor de las mujeres, esto requiere un proceso de formación y de educación de los jueces, de los fiscales, de los actores que incursionan al momento de llevar adelante un proceso penal de los administradores de justicia. Los delitos con mayor incidencia cometidos por personas que guardan detención en las cárceles de ciudades troncales son robo y robo agravado, 21.23%, la ley 1008, 18.68% y violación a 18.08%, pero además de enero a la fecha se han contabilizado 36 mujeres víctimas de la violencia machista y 12 infanticidios. Es que dentro de los 30 días siguientes, el juez va a pedir a los fiscales que hagan una revisión de todos los privados de libertad que actualmente hay, para que se pronuncien ya sea por la cesación de la detención preventiva o por la continuidad. Nosotros prevemos de que mucha gente va a salir de las cárceles. Tomando en cuenta que los niños y mujeres son las principales víctimas de la violencia en Bolivia, en la mayoría de los casos adentro de sus propias familias, pues es el tercer delito más cometido en el país, se incrementan las sanciones en el caso de homicidio o violación a menores de edad, estableciendo agravantes en caso de homicidios y violaciones cuando la víctima sea mayor a de 14 años y menor de 18. Se establece también que en caso de que la víctima de homicidio resulte ser niña, niño o adolescente, la pena será de 14 a 25 años, además de otras 27 medidas de protección para mujeres y la niñez víctimas de los flagelos. Ya existían medidas de protección para mujeres y para niños. El tema era el procedimiento de la implementación. Un niño que, a ver, una mujer que era víctima de feminicidio, lamentablemente su hijo pasaba de 10 días a dos meses en un hogar hasta que definan la custodia en línea materna en juzgado de niñez. Hoy, como medida de protección, inmediatamente pasará a custodia en línea familiar, resguardando fundamentalmente, no genera daños psicológicos o menor que pierde su madre. La norma tiene como finalidad fortalecer la oralidad en los procesos del sistema penal, además de generar mecanismos para la limitación de la detención preventiva, como una garantía al derecho a la libertad de los grupos vulnerables. Entonces, afrontará la retardación de justicia bajo los principios de acceso a la justicia y la tutela efectiva de las y los ciudadanos, entre otros aspectos a que hacen de esta ley favorecedora al sistema judicial. El primero que busca acortar la duración de los procesos penales, que hoy son una eternidad, por un lado. Por otro lado, es un proyecto de ley que busca reconducir la aplicación de la detención preventiva en el entendido de que la misma es la excepción, no la regla. Tendrá como consecuencia el descongestionamiento de las cárceles una vez que se aplique esta ley. Asimismo, la norma también prevé que si una mujer denuncia violencia, inmediatamente la autoridad que toma conocimiento del caso podrá disponer a medidas de protección. Lo fundamental es precautelar el derecho a la vida de las personas.